Bueno gente, acá estamos en un nuevo video y como ponen bien el título En este caso agarramos a 5 suscriptores de mi canal de Twitch Y nos pusimos todos a mirar al mismo tiempo Para ver que tan lejos podíamos llegar Recuerden que en mi Discord estoy haciendo un sorteo de 30$ de Akuma 1 salas de lunar y 2 capas de lunar Lo único que tienen que hacer es entrar al servidor con mi IP resu.akumamc.net Ahora si, los dejo con el resto del video Bueno gente, acá como pueden ver ya estamos adentro de Akuma Y bueno, estamos en directo en Twitch Ahí abajo pueden ver que están todos spameando el chat Esto es como digo siempre Si quieren ver estos videos y quieren participar en estos videos Les recomiendo que me vayan a seguir en Twitch Que intento hacer directos Ahora estoy intentando ponerme un poco más activo Y volver a los streams Así que nada, me serviría que me vayan a seguir por allá Y lo que vamos a hacer ahora es invitar a unos cuantos suscriptores Y que me ayuden a minar Para ver que nivel de mina podemos llegar a subir Entre todos O sea, por favor, esta es la mina O sea, yo siempre mi mina la manejo yo solo Yo siempre mi mina la manejo yo solo Pero nunca probé invitar mucha gente A ver que tan rápido podemos llegar a avanzar Así que bueno, es lo que vamos a hacer en este video Así que bueno, gente, dale Ahora pongan su nombre, por favor A Brankox Ya le dije que lo iba a invitar Así que lo voy a invitar a Brankox Barra Mines Ok, vamos a ver a donde dice A ver de Friedan Ah, no puedo copiar y pegar No, me está matando S. Brankox Ok, lo metimos a Brankox Vamos a meterlo a Edu Que Edu es ahí un suscriptor de Twitch fiel Uh, no, Josué 8882 Vení, Josué Vení para acá Este debe tener el mejor pico del mundo I'm not Josué Edu, acá va a entrar Bueno, Edu, vos te tengo Tenés coronita, Edu Cero, me imagino que igual Todos los que están en mi chat de Twitch Se metieron que le pegué a Reis O sea, me quiero imaginar Me quiero imaginar que nadie Está acá, tipo No está usando mi P Ok, gente Ya venimos a simulación Ok, ok, gente Nuestro equipo va a ser yo Va a estar conformado Por mí Por Kevin Que Kevin no juega Pero le tiene coronita Porque es VIP en Twitch A Edu, Josué Que es nivel como 900 Si no me equivoco S. Brankox Que creo que tampoco jugó Pero le prometí que Que lo iba a invitar Y simulación Y mira, justo vino Gecru Bueno, Gecru No hay slot para vos Pero la próxima Para si vas Haremos un rango 246 de la mina Ok Lo que voy a hacer yo ahora Es ponerme un mod de lunar Time No sé cómo se llama Stopwatch creo que se llama Me puse el stopwatch Que lo tengo acá, gente Y lo voy a activar Cuando lleguemos a 46 A 45 minutos Vamos a ver Qué tanto podemos subir Siendo 5 picando Y a qué rango podemos llegar En 45 minutos Ese es el objetivo del video Ok Así que cuando yo la toco la U Arrancamos a minar Y listo, gente Ya podemos arrancar a minar Tenemos 45 minutos Para ver Qué tan lejos llegamos Ok Bueno, gente Acá estuvimos minando 15 minutos Ok Y tipo como que Individualmente Minamos 15 niveles Cada uno O no, más Habíamos hecho Sí, como 16 niveles Cada uno Habíamos hecho aproximadamente Y bueno Estamos en este nivel de mina Que está bastante bien O sea, ya es bastante más grande Y hay unos cuantos bloques De diamantes, esmeraldas Y bloques de hierro O sea, hay tipo Ores, diamantes, esmeraldas Y unos cuantos bloques de hierro Y pero O sea, creo que da igual Tipo qué bloques sean O sea, todos los bloques Tienen el mismo precio Lo que cambia Es que es más grande Y al activarse el jackhammer Que es este cantamiento de acá Que es más También el limenote Josué Me donó dos Q de tokens Esto, bueno Está en el directo Lo pueden llevar al directo Si quieren Me donó dos Q de tokens Para poder mejorarme El jackhammer Casi al máximo Así tengo más posibilidad De que se active A ver, el jackhammer Lo que hace es Cada vez que Venga, cada vez que pico Se va rompiendo una capa Es eso Tipo, hay más chance De que eso pase Cuanto más alto El nivel del jackhammer Es Así que nada Eso es básicamente Lo que significa Ahora Los voy a traer de nuevo Dentro de otros 15 minutos A ver como vamos Bueno gente Acá ya pasaron otros 15 minutos O sea Ya vamos más oídos En media hora Nos quedan O sea Nos quedan otros 15 minutos Para picar Y estamos Entre todos En nivel 406 O sea que está bastante bien Lo que tengo que hacer ahora Es Bueno Ver si Ok Ahora abrí Uno de estos Gente que me da Un skin de pico Medio en min splitter No está tan bueno la verdad Necesito que me den De esto Me faltaría Una gran mierda Me faltan 8 En el feed O sea Estoy re mil lejos De conseguir un skin de pico La verdad Tengo 20 millones de tokens Que es lo que fui conciendo Si me voy a subir 40 niveles de esto Y después Lo que me debería encantar Son los Las quemas De los encantamientos de gemas De la casa para uno Que es lo que quiero El berserker fury Así que no tengo De unas cuantas gemas Que capaz que pide Algunas prestadas por ahí Porque la verdad Es que me vendrían Bastante Pero bastante bien Y después también Tenemos que hacer Barra prestigie Ok Que esto lo debería hacer yo Que es mi prestigie De tipo La verdad es que no me acuerdo Como concha se hacía O sea que es fácil Es así Ok perfecto Ahí prestigiamos Y no me dar Un Un punto Para poder mejorar Los cositos Ahí estamos Un skill point Vamos a ir al skill tree Y no me acuerdo Como era para mejorarlo Ahí estamos Perfecto Y nos dio 0.1% De token boost O sea que ahora vamos a conseguir Todavía más token boost Ahora traigo Ahora vengo de nuevo Ok gente Hay otra cosa Que yo me había olvidado Y es que ya puedo abrir Mis barras de kits Ok Estas son una vez Cada una semana Aproximadamente Así que nada Ya los podía abrir Por lo cual Vamos a proceder a abrirlos Me voy a guardar Todo menos Las crates Ok Que es lo que no me interesa O sea Y bueno Los boosters Ya tengo lo que quiero usar Que son esas de ahí Así que me voy a guardar Todo esto Y vamos a dar En el DCB kits Y me queda este 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 Y este Perfecto Ya no me quedan más Así que vamos a guardarlos Todo lo que no vamos a usar Que son esas cosas de acá Perfecto Vamos a abrir Las crates Las vamos a abrir todas de una Ok Que tenemos 3 voltajes 5 contraband Y 15 ultimate Abrimos todas de una Y tenemos que abrir también Las que me quedan En el inventario Me tocaba el chat colos Me tocó un rango kuma Me parece a mi Me tocó un rango kuma Ya tengo 2 O sea puedo sortear 2 rangos kuma gente Así que no Si quieren un rango kuma gente Comenten su IGN Que voy a sortear 1 en mi stream Y 1 en el video Vamos a dar las otras 9 Que nos quedan Perfecto Y vamos a abrir Los pet eggs Perfecto Estos de acá Tuki 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 Y estos también Los vamos a abrir Estos de una Ok Y vamos a ir al pb5 Y vamos a ver El pickaxe pet rare está bueno Bueno Prestige pet mítica está bueno El pickaxe pet legendar está bueno El crystal legendar está bueno Este ya tengo uno No me sirve la verdad Y el crystal está bueno Perfecto Este ya tengo así Ya tengo El de gemas está bueno Que necesito justo Bueno perfecto Vamos a dejar todo eso por ahí Bueno tenemos un token legendar Aquí también Un ice dragon mythical Ese es buenísimo Ok me voy a quedar Con el ice dragon mythical Ok Con el gemas legendary Ya tenía ese Ok perfecto Bueno nos quedamos con el ice dragon mythical Y ahora nos queda abrir Estos common boxes de acá Que nos dan parte de armadura Que están buenas Y bueno acá tengo tipo Cosas de tokens Me voy a poner Bueno tengo de gemas Me voy a quedar lo que me queda de gemas Y la pechera en medio de cristales Prefiero tokens la verdad Este es legendary Y este es legendary Ok perfecto Así que nada gente Me voy a poner a minar de nuevo Que ahora la verdad Que está costando bastante Un bastante mucho Subir el porcentaje de la mina Así que bueno Me voy a poner a picar Para poder llegar Lo mayor posible Bueno gente Otro pequeño detalle Es que con las crates que abrí Llegué a 9 cube tokens Ya me mejoré el gemas El gemen al máximo Y ahora me voy a mejorar El blessed al máximo Ok que ya podía Con las tokens que tenía Y el firecracker también Ok Les estoy dejando un montón De encantamientos Que nos van a servir Este también Bueno este no me lo mejoré El máximo Me voy a poner todos los tokens Pero bueno ese me sigue Pues para encontrar el gemas Que es literalmente Lo que necesito en este momento Bueno gente Ahí acabamos de llegar A los 45 minutos Bueno faltan 10 segundos Y bueno al final Fuimos nosotros Los que ayudamos Para que subiera la mina Subimos nivel 256 Más o menos Hasta nivel 410 Así que estuvo bastante bien La verdad No me puedo quejar Y nada Los pibes se bancaron acá 45 minutos seguidos mirando Así que nada Muchas gracias a todos ellos Recuerden que si quieren Participar en estos videos Les recomiendo Que me vayan a seguir en Twitch Y ahora si gente Los dejo con el próximo video